Convociando, voy a simular, el espectáculo debe comenzar. La concurrencia espera sonrisas por arriba y por adentro ganas de llorar. Más alumina, más alumina, perdimos unas cuantas ilusiones, moda del cuento extraordinario, que alguien repite en ustedes la vecina. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron, somos idénticos delante. La feria mágica de los canantes, en el musical, es unígarla, eterna como el sol. La cuerda ni que, que sueño un día. Cantando, pura canción, la boca no da la ciencia, a escena los artistas, mientras el mundo exista. No sé suspegar la voz ¡Bravo! Por eso mismo quedaré aquí Para saber que estoy en tu voz En mí Para saber que te abroché Quiero amar a ti Siempre a las horas De tus plazas, tu verdón Siempre al abrigo De un amigo y su calor Con el diploma De un idioma rufa y familiar En ese revuelo de palomas En cualquier lugar Con un infierno de bocinas Al atardecer Enfordeciendo las esquinas Quiero amar a ti No desangrarme a la distancia Por el otro cielo herido Saber que tengo un corazón A tu dolor Y a tu vereda Mi corazón En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza No desangrarme a la distancia